... Yo solamente quería... Mi nombre es Nora Char Yo solamente quería proponer que lo que acaba de decir Ricardo fundamentalmente la frase la frase final para mi sería el título y el resto me parece que puede ser el eje de la carta que carta abierta debería presentar a los candidatos, creo que con esto con esta exposición y lo que seguramente algunas compañeras podrán agregar queda perfecto ¡Gracias!